¿Qué pasa con los presos políticos detenidos en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote? Los visitaron por segunda vez después que algunos cumplieran más de 120 días en la cárcel y denunciaron que siguen aislados, bajo tortura, presentan pérdida de peso y no reciben sol. Las visitas a los presos políticos en el Nuevo Chipote duraron dos horas, hora y media más que la primera visita realizada a finales de agosto. Tras las visitas, los familiares denunciaron que persisten los abusos en contra de los presos políticos, como interrogatorios constantes, luces encendidas las 24 horas del día en sus celdas o, en otros casos, apagadas todo el tiempo. Las presas políticas Dora María Telles, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila se encuentran en total aislamiento. En el caso de los presos políticos que comparten celdas o están en celdas aledañas, les prohíben comunicarse entre ellos. El ex precandidato presidencial Félix Maradiaga ha perdido 45 libras de peso, mientras que el excanciller Francisco Aguirre Zacasa bajó 30 libras. Denunciaron que los interrogatorios dentro de la cárcel han continuado y en ocasiones se ha dado hasta dos, tres y cuatro veces en un mismo día en contra de algunos detenidos. La más reciente encuesta de Sid Gallup, realizada en septiembre, revela que si las elecciones del 7 de noviembre fueran hoy, cualquier candidato único de la oposición obtendría el 65% de los votos, frente al 19% que votaría por Daniel Ortega, mientras un 16% de los consultados dijo no saber o no quiso responder por quién votaría. La encuestadora apuntó que, en mayo pasado, a la misma pregunta los resultados fueron de un 39% a favor de un candidato único de la oposición, 33% a favor del candidato del Frente Sandinista, mientras un 28% no supo o no quiso responder a la pregunta. De manera que, en cuatro meses, Ortega perdió 14 puntos y el candidato único opositor ganó 26 puntos. Seis de los siete precandidatos presidenciales encarcelados por el régimen orteguista en la última escalada represiva cuentan con mayor opinión favorable que Daniel Ortega y Rosario Murillo, candidatos del Frente Sandinista, que tienen los mayores porcentajes de opiniones negativas. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua lamentó la pérdida de una oportunidad valiosa para enderizar el rumbo del país y señaló la manipulación del gobierno del proceso de vacunación contra la COVID-19. Los derechos políticos inherentes a la ciudadanía pueden y deben ser concedidos según las exigencias del bien común, no pueden ser suspendidos por la autoridad sin motivo legítimo y proporcionado, apuntó la artidiócesis, en alusión al estado policial y el clima de violencia política impuesto por el orteguismo cuando faltan tres semanas para las votaciones. La Iglesia se refirió al atropellado proceso de vacunación emprendido por el gobierno, criticado por la falta de orden y la exposición de los ciudadanos a la COVID-19, debido a las aglomeraciones en los centros de vacunación. Compartimos con todo el pueblo el dolor y el duelo provocado por el alto índice de contagios y muertes causadas por la pandemia. Nos duele la manipulación, politización y manejo que se le ha dado a este tema, señaló la Comisión. En las últimas semanas, el régimen de Ortega ha emprendido una campaña negra en contra de los sacerdotes de la Iglesia Católica, hasta llamarlos terroristas y curas del demonio, por denunciar las violaciones a los derechos humanos. La reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup, realizada en septiembre, reveló que el 76% de los nicaragüenses indicaron que el país va por el rumbo equivocado, mientras solo el 22% consideró que se sigue el camino correcto. Según la encuesta, el 32% de las personas consultadas concuerdan que el problema prioritario de Nicaragua es la corrupción del gobierno. El estudio apunta que el 21% de las personas consultadas identificó al desempleo y la falta de fuentes de trabajo como el segundo problema de Nicaragua. El alto costo de la vida con un 16%, la pandemia de la COVID-19 con 12% y la inseguridad ciudadana con 7% fueron mencionados entre los problemas prioritarios que enfrenta el país. El 78% de los encuestados consideró que es poco o nada probable que sus problemas o necesidades sean satisfechas por el régimen de Daniel Ortega. La desaprobación de la gestión de Ortega aumentó vertiginosamente en los últimos cuatro meses, alcanzando el 69% de las opiniones con tan solo el 29% de aprobación, mientras que un 2% de los consultados no respondió. El Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Daniel Ortega atacó al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua Kevin Sullivan, calificando su labor como detestable injerencia invasora y acusándolo de intromisión en los asuntos del país. El ataque a Sullivan se dio horas después de que simpatizantes orteguistas iniciaran una campaña de insultos contra el diplomático en Twitter. La Cancillería nicaragüense exigió que cese sus ataques encubiertos, sus hipócritas salutaciones disfrazadas de una cortesía diplomática. El último tuit del diplomático ese 11 de octubre fue un saludo a Confidencial por sus 25 años de periodismo. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, señaló que las elecciones presidenciales de Nicaragua serán una farsa y han perdido toda credibilidad por las maniobras autócratas del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El proceso electoral ha perdido toda credibilidad y es una conclusión inevitable que Ortega se asegurará de que las elecciones de noviembre sean una farsa y que se proclamará a sí mismo victorioso, dijo Price en una rueda de prensa. El vocero del Departamento de Estado apuntó que las maniobras autócratas como el veto a la oposición y la detención de opositores remarcan el miedo a unas elecciones libres y justas y el deseo de mantenerse en el poder a cualquier costo del presidente nicaragüense. La Unión Europea prolongó por un año más las sanciones impuestas a 14 altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, señalados de participar en violaciones a los derechos humanos. Este régimen de sanciones fue impuesto en octubre de 2019 contra personas y entidades responsables de violaciones o abusos a los derechos humanos o por la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua. Desde que se creó este marco legal, la Unión Europea ha sancionado a 14 personas ligadas al régimen, entre ellos la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, el hijo de la pareja presidencial Juan Carlos Ortega Murillo, el presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Albaluz Ramos, el asesor presidencial de Asuntos Económicos Bayardo Arce y la fiscal general Ana Julia Guido. El 11 de octubre falleció Hilda Chamorro Hurtado, madre del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y hoy preso político José Adán Aguirre, quien se encuentra en las cárceles de la dictadura orteguista desde el pasado 8 de junio. Doña Hilda no pudo despedirse de su hijo y José Adán no pudo ver a su madre, publicó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, organización de la que es miembro el expresidente del COSEP. Aguirre fue acusado por el Ministerio Público del Régimen de conspiración y menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua. Hasta esta semana, durante las visitas que permitió el régimen a los 37 opositores detenidos, el líder estudiantil Max Jerez, encarcelado desde el 5 de julio, se enteró que falleció su madre Heidi Mesa Torres el pasado 17 de septiembre. El 26% de los hogares en Nicaragua se queda sin comida antes de que termine el mes, según una encuesta telefónica efectuada por el Banco Mundial a mediados de 2021. Los datos de la encuesta indican que el 44% de los hogares reportó ingresos más bajos y que la inseguridad alimentaria también empeoró en 8 puntos porcentuales, desde el 18% observado en febrero de 2020 hasta el 26% a mediados de 2021. Se estima que la pobreza extrema definida como vivir con un ingreso inferior a 3.20 dólares por persona por día, aumentó del 13.5% en 2019 al 14.6% en 2021 y que rondará el 14% entre 2021 y 2023, según el estudio. Gracias. Gracias.